Esperanza del Paraíso, es su guita pista. Hola, buenas noches. Gracias, un orgullo para mí. Y voy cayendo como la noche y no pienso morir en tu recuerdo. Voy subiendo en el huracán de los silencios de tus sueños. Soy la sombra que se va, pero por eso siempre estoy volviendo. Soy la lágrima en la piel del manantial. En los espejos, la sonrisa culpable, casi si nadie fue, cuando me doy me vas a vertir. Y no te asustes, no traves tu canción. Un sonido de hadas, de la ley del corazón la adquirir con fe. Aunque no creas nada, ni suena tanto y no era yo. Y creo que no estás equivocada, el mundo fue y será un morguer y asesinador.